Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top Set del servidor Al menos en los que llevamos de Season 4, ¿no? Y pues bueno, lo tenemos aquí en Master, obviamente es una Smurf, ¿vale? Antes de que alguien me pregunte, Black, ¿por qué te traes a un top que es tal, que es Master? No es Master realmente, ¿vale? O sea, realmente es Smurf, ¿vale? Antes de nada es Smurf, o sea, es la Smurf de un tío que es Challenger, ¿vale? Os lo digo antes de nada, para lo sepáis Y pues bueno chicos, nada más, vamos a comenzar con la vaina bacana Vamos a comenzar con el todopoderoso set Bueno, vemos ahí la pre-build, ¿vale? A mí personalmente me gusta antes Estera que Trinity Pero bueno, a cada uno gusto es con él A mí me gusta más la maña de espina antes que la Raduin, que el Raduin, pero bueno Y a cada uno luego lo que más le guste, ¿no? Y pues nada más, vamos a ver cómo se da la cosa De momento pues lo vamos a tener de top lane No vamos a tener de jungla Yo de jungla cada vez que lo dejan libre lo piqueo Porque es que de verdad está ultra mega Jija broken Este champion y no lo juega ni Dios Y pues bueno, ya solamente en cómo está Yo solamente en cómo está iniciando la fase de líneas O sea, estoy viendo que este tío sabe lo que hace Porque otro cualquiera habría cogido y hubiera empezado a pegarle puñetazos a los minions Y, uy, mira, le ha pegado ahí el doble básico Otro cualquiera se hubiera puesto a pegarle puñetazos a los minions como un loco Y a farmear y a pushar hacia delante, ¿no? Pero bueno, ojo, ojo, le va a enchufar Le mete dos puñetazos, pim pam Mira, le engancha ahí Este tío sabe muy bien lo que hace Este tío sabe muy bien lo que hace O sea, se nota que este tío en su cuenta principal Es challenger y es challenger de 3 o 4 seasons por lo menos Por cómo está jugando Bueno, mira, se la vamos a tener aquí Pega por ahí, espérate, no aparece por ahí El yarbancito Pero espérate que se la termina haciendo Le termina haciendo la jugarreta Espérate que tiene la W Mira, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam ¡Escudo! Segunda, puto ¡Ah, no, lo mató, lo mató, lo mató! Lo mató por el torretazo Bueno, te sale worth it, te sale worth it, te sale worth it Además evitas así que luego se te acumule con la tercera kill un shutdown Ok, te sale worth it, te sale worth it Me gusta Bueno, chicos Nada más, sigue por aquí la vainuca bacana 2 a 1, 2 kills a 1 que lleva ya el set O sea, el 2 a 1 es totalmente set O sea, son 2 kills suyas y una muerte suya Así que bueno Pero lo que está diciendo O sea, este tío sabe muy bien lo que hace Simple hecho Hostia, le acaba de meter la tercera Le quiere seguir pegando Ta, 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 ta Ya no recibe daño Se le baja la barrita Y pues bueno Este tío se nota muy bien lo que hace Porque no está spruceando Pusheando a tope Como haría alguno que otro Que yo me sé Pim pam Hostia, vaya hostia En el escudo Le mete la tercera Le mete la... Básico, básico Uh, tocadísimo Lo he dejado Y así que sí Eh, nada Viene el... Este Pim pam No, hostia Vaya leñón Le acaba de pegar Joder Como si Master Master una polla Master los cojones Este tío es una smurf De por lo menos Tres temporadas O sea, ha sido challenger Si no cuatro De las cuatro, ¿vale? En su cuenta principal Pero vaya O sea, se nota Pero a leguas A leguas Las mecánicas que tiene No son de master simplemente Que sí, que master es bueno O sea, master Master realmente Ya hay un nivel Bastante... Bastante decente Hay un nivel bastante decente Ya en master O sea, un tío que es master Por regla general Aunque no todos Por regla general Eh, actualmente Como está el matchmaking Un master suele tener un nivel Bastante, bastante, bastante Decente, ¿vale? Y... Y pues bueno Eh... Aquí lo tenemos Al señorito Seth Que... Como se nota La semurfeación Y pues bueno Eh... Se limpia la wave Eh... Ojo Falta muy poco Para el heraldo Y para el drake El drake es de montaña Eh... Vamos a tener peleas Hecha hacia atrás La riven Pegando inclusive el combo El set va a irse A por esa wave Que está ahí Muy jugosa Para poder reventársela Para poder... Bueno Es que mira Es que... Ni siquiera la va a pushear Es que ni siquiera Va a pushear la wave Y... Y con esto La verdad que... Y la verdad que esto La verdad lo hace muy bien Y muchos preguntáis Black ¿Por qué cojones Dice que lo está haciendo bien Si no está haciendo Nada? Y... Precisamente eso Muchas veces Lo mejor Ante una wave Es no hacer nada Y no... Mira, 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 mira Rompe cara pipa No La segunda se le salió mal Pero es que da igual Está rotísima esta mierda Es que... Es que por más que quieras Por más que quieras Está tan roto Ahí lo he hecho un poco regular Sinceramente no No voy a decir Que todo está bien cuando no Pero ahí lo he hecho un poco regular El combo y tal Porque tenía que haber hecho Tenía que haber aguantado daño Para... Antes de tirar la segunda Pero es que mira Eh... Eh... Si os habéis dado cuenta El set No se ha puesto a pushear En ningún momento Ojo Vamos a ver el Drake A ver si nos cambian la cámara El cámara pendejo Se muere por ahí la Tristana Va a vaquear el set Y... Espérate ¿Para quién es el Drake? ¿Para quién es el Drake? ¿Para quién es el Drake? El Drake es para el equipo azul Para el Lee Sim Y pues bueno Le sale buena harda la jugada Y ya el Protobel Que también es lo que más me gusta a mí Para llevar con set el Protobel Eh... Acaban de orientarse la Diana Eh... Pueden pillar a la Ari Eso sí Pin pan, pin pan Uh... Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Dónde vas tú? Furra Furra con furro Furro con furra Y termina llevándose La vida de la furra Y pues bueno Eh... Podría irse perfectamente A... No va a ir a Geraldo creo Creo que no va a ir a Geraldo No va a pushear Va a pushear Va a prespushear Va a prespushear por lo que se ve O no Yo hubiera seguido prespusheando Yo creo que ahí ni de coña llegaba A tiempo no llegaban Ni de coña Desde mi punto de vista A tiempo no llegaban Yo creo que lo... Hubiera sido pa 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 Prespusheaba Y aunque sea Sacar una plaquita de torre ¿No? Pero bueno Ya está Y pues eso chicos Eh... Lo que estaba comentando antes Muchas veces Lo más factible Es directamente No... Le van a pillar Vamos a ver Rompecara Pim, pim, pam, pam Uno contra uno Venga, venga, venga Aplicárselo pa pa Revienta por ahí a la otra Tira por ahí el RKO Tiene que echarse atrás Cuidado Le puede bajar la vida Porque también está Lari por aquí Es uno contra dos Sin camiseta ¡Parece el Lissip! ¡Saca la doble kill! Y puede ser Triple, triple, triple Dime que es la triple No Pero madre mía La que la acaba de hacer Madre mía La que la acaba de hacer Dios, es que está rotísimo Este champion Está rotísimo Este champion Chicos, este Si no tenéis primer pick Baneadlo siempre Por favor Si no tenéis primer pick Baneadlo siempre Por favor Eh... Eh... Nada más Vamos a proseguir chicos Acaban de reventar La tier 1 de mid 9 a 4 De las cuales 7 kills Son de set Así que pues bueno Ya os podéis estar dando una idea De lo que va a pegar Ahora el furro De hecho es más Se ha empezado a hacer la... La... El esterac No se ha hecho de... La utility de segundas De lo que estaba comentando antes Eh... La utility de segundas Es un problema Que puedes llegar a tener Porque claro La utility te va a dar un daño brutal O sea Te vas a pegar unas hostias Que van a... Vas a parecer el titán de ataque ¿No? Pero... El problema de eso Es que claro Luego tienes un sustain de mierda Y luego ya no puedes... Eh... Realmente el esterac Te ayuda muchísimo Luego con... Con otras cosas ¡Ojo! Pero ¿Dónde va? Y la última 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 Sí lo tenía Pero tenía que haberlo tirado un poquito antes Desde mi punto de vista Ahora... Pin pam ¡Oh! No, 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 no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otro, otro, otro! ¡Pin pam, pin pam, pin pam! ¡Tercera, segunda, primera, tercera, primera! ¡Papapapa! ¡Cuadra, cuadra, 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 cuadra! ¡Cuadra, cuadra, 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 cuadra! ¡KILL! Que se saca Y eso que lo ha hecho un poco regular la entrada Y eso que ha habido un punto En el que digo Está muerto O sea Tiene dos golpes Ha habido un punto en el que he dicho yo Tiene dos golpes, se muere Once bajas, una muerte, dos asistencias O sea, de las catorce kills de su equipo Eh, once son suyas Vale, muy bien No tengo nada más que decir, señoría Y ojito que se va a pillar un Con lo que acaba de comprarse Bueno, verdad El aguijón de la Trinity, vale, vale, vale Pensaba que se iba a hacer una Char Blade y digo yo Este tío está, este tío ya se la fumó entera la mota ¿No? Y pues bueno Me voy a dar cuenta de que no tiene Esto, no tiene el goloso Vamos a ver, bueno, se están pegando aquí A putazos abajo, la Rimmel está intentando Aprovechar para pushear por ahí por arriba Y de hecho creo que va a poder Tumbar una torre si nadie va Y bueno, se va a ir al medio, va a pushear el set Lo están dejando, pues nada, tú me dejas Yo te dejo, ya está Pues te reviento Pues bueno, yo te dejo, no, si tú me dejas yo te reviento la torre Eh, ojo, ojo, ojo Espérate, 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 rompecala Rompecala, tiene la segunda, revientala Y se puede reventar también el Arribendias Se te está rotísimo, chicos Se te está rotísimo, se te está rotísimo Se te está rotísimo, se te está rotísimo Se te está rotísimo, papá Nunca dejéis este puto pic de mierda abierto Por favor, si me estáis escuchando Y la única manera por la que lo podéis dejar abierto Si sois junglas o tal Es porque vais a sacarle un Jax o un Olaf Y lo vais a hacer a propósito Si no, nunca dejáis esto abierto Eh, así que bueno Nada más problemas en el paraíso Para los chicos del equipo rojo Espérate, la última y ha metido tres jugadores Otra kill, otra kill Bueno, la kill ha sido para el Lee Sin Así que bueno, no la ha contado al set Pero está ok Y pues nada, esperando la wave Para poder Reventar esta tier 2 Lo va a intentar frenar ahí Jarvan, ¿qué haces? ¿No ves la vida de la torre, bro? ¿No la viste? ¿O te mamaste? ¿Cómo fue eso? Y pues nada Lo va a infrar a las puñetazos Al príncipe de Demacia No va a durar ni dos segundos Pim, pam Se lo termina reventando ¿Pero qué haces? Diana, creo que te fumaste la mota Aquí todos se fumaron la mota Y pues bueno De 21 a 11 No sé cuántas kills son del set Creo que unas 13 Aproximadamente ahora mismo Espérate Pim, pam, pim, pam Le mete el protobel ¡El rompecaras! Ay, ay, ay Como aguanta Pero se va a suicidar Eso ya Eso ya se ha pasado de vergas No, se ha pasado de vergas Y de vergotas, ¿no? Y pues bueno Nada más Eso sí El Leal Debería ser para el equipo Azul, claramente Aunque se lo ha llevado La Diana Que creo que le ha Pegado en el ojo de la espalda Si no lo tendría sentido Que bueno Tenemos aquí la Tristana Que se va a hacer Al Al buffito Ah, no Pues no se lo ha hecho Simplemente lo ha sacado del sitio Y ya está Pues vale Yo para mí Esto ya estaría un poco Bueno 8 cate farm Que le sacan Estaría un poquito visto Para sentencia Esta partida Porque realmente Es que mira Joder, no me jodas 14, 2, 5 Rey arruinado Sterak Trinity Que ahora sí que va a pegar Unos tochazos Ahora sí que va a pegar Unos tochazos Que vas a flipar Y luego creo que se va a hacer El Raduin Si no hemos mal visto Y pues claro Casi todo el equipo azul Digo rojo Si os dais cuenta Es de AD No lo van a poder O sea, no lo van a poder matar Y no van a poder hacer Absolutamente nada Contra el daño que tiene Ahora mismo Así que bueno Espérate Acaban de reventarse Por aquí a la Tristana Va a llegar el set Bueno, lo estarán viendo Por la retaguardia Va a aparecer Madre mía La que está liando La otra Y la tercera La tercera La tercera Pim, pam, puñetazo Pim, pam, puñetazo Le mete la ultimate Aguanta un poquito Con la segunda Le meten el char Le meten de todo Y Dios Se saca una doble kill A pesar de estar comiendo Ese torretazo Se saca la doble No me lo creo Y pues bueno Nada más La serafín por aquí Dándole Dándole duro A ver si Pegando habilidades Al final termina Turmando esa tier 3 Que lo dudo mucho Pero bueno Y pues nada Por eso se llama Shinichi Shinichi ¿Qué personaje de anime Se llama Shinichi? El de detective Conan Y ¿Cuál más? Había otro que se llamaba Shinichi También Pero no me acuerdo ¿Cuál era? Ah sí El de Parasite El de Parasite También se llama Shinichi Es verdad, verdad Joder, madre mía Cuánta cultura otaku Y pues bueno What? ¿Qué coño se acaba de hacer? Se acaba de hacer ¿Por qué se ha hecho eso? O sea Se ha hecho como una mezcla Entre Rostro espiritual Y Randwin O sea Muy raro Bueno Obviamente Creo que se ha hecho esto Porque claro La única que realmente Está haciendo un daño Considerable Es la Ari Y es contra la que tiene Que pillar algo de defensa De la pele Entre comillas Debemos decir Y pues bueno Vamos a ver Bueno Ojo Espera Tenemos Team Fale La Diana La cara de Elias Shata Aunque se acaba de llevar la otra Tienen poquísima vida Aparece por aquí El todo poderosísimo Buenísima Va a meter el RKO Intenta pillar por ahí A la otra Puntito de matar a la Nami Que se queda con un gramo de vida Se termina muriendo el Lee Sin Baja doble para el equipo rojo Que lo puede intentar Puede seguir peleando Puede seguir guerreando Pero bueno En este uno para uno Debería de ganarlo Clarísimamente Seth Espérate La cara de tirar Creo que ahí la ha liado Porque ya le va a meter la primera Ya no va a poder escapar Por el speed up Que va a pillar Eh Lario obviamente No se quiere meter contra El Se ve perfectamente Que ahora mismo Le gana de sobra Incluso teniendo el charm O O Y bueno Acaba de aparecer El dragón infernal Eso sí Hasta dentro de un Par de segundos No aparece el Lee Sin Tendrá que ir corriendo Todos para allá Vamos a ver Ojito Se va a pelear Uno contra tres Sin camiseta Vaya Ostión de Dueño real Más escudo que voy a pillar Ya no puede encontrar Ya no puede encontrar Ya no puede encontrar No lo deberían O lo deberían O lo deberían O lo deberían Y bueno Le acaba de atravesar El cuello Directamente El Jarvan Pero bueno El dragón infernal Va a ser para el equipo Para el equipo azul O sea no hay más Y puah Ya con esto Prepárate que el set Y más que estamos En el mid Tirando para late game El set ya con esto Va a pegar unas hostias Bueno Sí claro Con el daño mejorado Del infernal Va a pegar unas toñas Que eso va a ser espectacular Así que bueno Yo creo que ya Lo único que nos queda Sería el El Joder Joder Jarvan Como lo han dejado Joder A Jarvan Como lo han dejado Le han pegado Un combo Le han pegado Un combo de habilidades La La Entre Entre la QD De Diana Y el combo de habilidades Que le ha tirado La serafín Joder Como han dejado El Jarvan Lo han dejado En el subsuelo Y nada más 30 a 20 Por cierto Realmente La diferencia de kills No es Tan amplio No tienes Pegar al ojo de visión Cabro Pegar al ojo de visión Bueno da igual La diferencia de kills Realmente no es tan alta Pero si la diferencia de farm Bueno la diferencia de kills Y de farms Es lo mismo 20 O sea 10 O sea 10k de farm Le sacan de ventaja Aproximadamente Y 10 kills Le sacan De kills Así que bueno Casi 1k de De oro por kill ¿No? Podríamos decir Y pues bueno A ver Ese Guarda ahí Deberían de haberlo limpiado Hace un rato Por el ojo de visión Pero bueno Vamos a ver Tenemos pelea por aquí Acaba de esquivar el char Le mete la ultimate Y dojito Con lo que le acaba de enganchar Al otro Intenta pegar la ultimate Pero bueno Es la serafina Que al final pega la ultimate Definitiva Termina enganchando por ahí A la river Se meten con todo Van a pelearlo A todo full de mango Están peleando por ahí El set buscando kills Latri Están haciendo de las suyas Le meten por ahí La pompeita Se puede escapar Nada mal Ese Jarvan Pero vas a morir Porque te acaban De asaltar la base Y terminan matando Al pobrecito Jarvan Aunque eso sí También algunas muertes Se han llevado Bueno Entra por aquí Ya el set Ya va a fulminar Puñetazo 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 Modo Saitama Y pues nada Se va a directamente Sacarse el lexo Y va a ser GG Para el equipo azul GG para set Que se marca una partida Espectacular En el cual El número de kills Es desorbitante Es malditamente Desorbitante El número de kills Y lo vamos a ver ahora 19 kills O sea 19 bajas 4 muertes 10 asistencias O sea Prácticamente Más de la mitad De las kills Del equipo azul Son todas del set 34k de damage 24k De daño recibido Como No sé cuánta Participación En asistencias En fin Una maldita Locura Locura Locuraza Locura Locura El set Yo os lo he dicho Antes Lo he dicho Este tío Realmente En su cuenta Principal Es challenger Lo que pasa es que está La cuenta Smurf Vale Pero está La cuenta Secundaria Que es la Smurf Que está en master Y la principal Está en challenger De hecho lo estáis viendo 76% de winrate Que aunque sea muy bueno Set Un 76% Es demasiado De hecho Si os fijáis Si os habéis fijado En las otras En los otros campeones Que ha jugado Que han sido Vine y ha sido Ha sido Vine y ha sido Otro más Si os dais cuenta Los winrate Son muy pocas partidas O sea Llevan muy pocas partidas Con el resto de campeones Que ha jugado Tiene muy pocas partidas Sin los winrate De más del 70% Por lo cual Esto es una smurf Clarísima De un challenger ¿Vale? Así que además chicos Para que lo tengáis claro Y pues nada Ya sabéis Tenéis abajo Voy a dejar por abajo Los comentarios Que les gustaría Que fuera el próximo campeón Que me traje A esta edición Del top global Tenéis abajo En el esquí De vídeo En el canal De Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram También en el Twitter En el Twitter En el Twitter Para suscribiros A la campana De acción a YouTube O a ver si queréis Que sacáis un nuevo vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!